hola amigos de beauty corner os preguntaréis qué hago con el pelo mojado y es que hoy os quiero demostrar que es posible secarse el pelo en menos de cinco minutos y es que esto de secarse el pelo es lo más aburrido de la rutina capilar por lo menos para mí y para todas las amigas a las que preguntan entonces el otro día decidí cronometrar me para ver cuánto tardaba en secarme el pelo con nuestro secador airísimo y vais a flipar con el resultado porque fueron menos de cinco minutos quien no tiene cinco minutos para secarse el pelo así que he decidido hacerlo aquí en el vídeo con vosotros me voy a poner el cronómetro cuando empiece a secarme el pelo para que veáis que es posible hacerlo en menos de cinco minutos con nuestro secador airísimo así que vamos al lío le damos a nuestro cronómetro y vamos a ver cuánto tardamos no 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 Bueno, paro el cronómetro a la vez que paro el secador En menos de 5 minutos, 4,45 Tenemos el pelo seco Me lo voy a cepillar ahora con uno de nuestros cepillos reciclables Y vais a ver que está completamente seco Bueno, ya veis que se me ha quedado el pelo un poco de leona Porque solamente me lo he secado y cepillado Para las que tenéis poco volumen, este es el secreto Y ya habéis visto que en 4 minutos, 45 segundos Tenemos el pelo seco El secador que yo utilizo, y creo que ya os he enseñado en otros vídeos Es el modelo Airlissimo Son 2300 vatios de potencia y motor profesional Este es un modelo de secador que se suele utilizar en peluquerías Por eso para uso doméstico es estupendo Va a durar un montón de tiempo Podéis encontrarlo en nuestra web con un 20% de descuento Utilizando el código YouTube 20 Os animo a que compréis vuestro secador Airlissimo Os cronometréis y nos etiquetéis con el hashtag Airlissimo Challenge ¿Os atrevéis con el reto? Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!